Pues yo creo que aquí las estadísticas se dejan de lado, son instancias especiales, son finales y pues el que cometa pocos errores o menos errores va a ser el campeón. Ustedes fueron superiores a Heredia en un rendimiento y demás, eso está claro, eso que le cuento de que fueron terceros como locales y como visitantes, ¿siente tanta superioridad de un equipo hacia el otro, en este caso del Santos hacia Heredia? Pues no, Heredia es un equipo grande, Heredia es un equipo de tradición y pues en todo hay que respetarlo, van a ser partidos donde el que menor cometa errores va a ser el que se lleve a hacer. Usted ha sido campeón con un equipo no tradicional, en este caso el Brujas, ¿qué percibe de similar a ese grupo en el cual usted logró el título con Mauricio Wright? Pues han sido grupos unidos, donde todos hemos colaborado, donde el camerino, el que juega o no juega, pues siempre está apoyando al compañero, aquí en este camerino no hay caciques y pues ha sido importante porque se ha logrado manejar de la mejor manera. Cuando usted logra ese título con Brujas, ¿a qué sabe? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Ser campeón con un equipo grande o un equipo pequeño, ahora tiene la posibilidad de hacerlo con otro equipo llamado pequeño. Pues este, sabe el doble porque solo nosotros sabemos, los que estamos en el camerino, los que venimos a entrenar todos los días desde San José, desde Largo, pues este, sabemos lo que sabe, ha sido, ha sido difícil, ha sido, porque hemos trabajado con muchas limitaciones, pero siempre hemos creído en lo que hemos hecho. Gracias, gracias al profe, que ha sido la cabeza de este grupo, pues hemos logrado alcanzar ese salón de grado.